Música Me quiero hacer palmas un gato Me quiero hacer palmas un gato Me quiero hacer palmas un gato Prende la compu y pone la música famosa por su boom Se mira en el espejo y que linda mi nena Ponen los de bella párrafos en la discoteca Eh, saca la cámara, un par de fotos Las iglesias que te miraron, no están locos Se pinta el labio de rojo, un poquillo de photoshop Y sus fotos de perfil van a todos los duros ¡No! 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 Nadie se va a enterar la noche de nosotros Vamos a la parte donde tenemos solos Hoy nos tiramos paso y nos damos a mi modo Como decimos, son a mi hija salatito Dejo pa' bailar la firma de mi tiburrú En la ropa bocadroso Un poco loca, wiki-wito, como lo quieras tú Alcohol, alcohol Con mi música el verano, ma' Me quema Salió el sol que hace calor, ma' Me quema En toda la noche el tu control, ma' Me quema Me agarro suave la cintura y sabe que como yo no hay como tú ninguna Me quema Me agarro suave en el momento Me quema Lo nota loco, estás subiendo Me quema No hay nada más que usar Con mi no se vive el momento Saca la cámara, un par de fotos Las iglesias que miren, no notas locos Se pinta el labio de rojo, un poquillo de photoshop Y sus fotos de perfil van a todos los duros No, na, lo, co Me dice vete que la tiza, no tá loco La tiez de mate, la noche de nosotros Es como una pate donde estemos todos Voy la ti dando pasos en los también unos Demuestrando lo que tú 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 tienes para vivir Vamos mami, vamos En la noche en el que sí Me agarra traballas y la manito y me enviga pa' la party Pero laテ y dice ya tu sabes cómo es Como dice ma' Con mi casa la actitud Es un pa'edat�� rimo de mi Czahlú Por la ropa bocadroso Un poco loca, wikibucho, como lo quieras tú Como lo hicimos, como mi cúca de aquí Es un baile a la limbo de mi cumburrú Poca ropa, poca gloria Un poco loca, wikibucho, como lo quieras tú Cronos DJ, Bujuy, Argentina Bujo